Al terminar Vivirá en este mundo Y sé que con Cristo Yo iré a orar Si le soy fiel Viviendo en este mundo Allá en su reino Corona me escondrá Allá estaré Con mi Jesús Le alabré Viviendo en luz En donde muerte jamás habrá Mi cuerpo irá Hacia la tumba fría De tierra es Y a ella volverá Y cuando suene La final Trompeta A mí la tumba No me detendrá Ahora estaré Con mi Jesús Le alabré Viviendo en luz En donde muerte jamás habrá En donde muerte jamás habrá En donde muerte jamás habrá En donde muerte jamás habrá